La pregunta que todos nos hacemos es ¿en qué puede terminar todo esto? Es decir, por un lado se habla de un diálogo que todavía no comenzó ni sabemos cuándo puede ocurrir. Lo cierto es que estamos en guerra, sí. Lamentablemente el mundo está en guerra, es Rusia, es Ucrania y esperemos que siga así. Por otro lado, estamos hablando de varios países de Europa, Alemania, España, Portugal. Hay muchísimas manifestaciones en contra del ataque a Ucrania por parte de Rusia. En Alemania, donde viven 300.000 personas de origen o con ascendencia ucraniana, las protestas se concentraron en Berlín, la ciudad capital. Allí, según la policía, al menos 100.000 personas se manifestaron en solidaridad con Ucrania. Aunque los organizadores hablaron de medio millón de participantes que portaron banderas con los colores amarillo y azul, junto a pancartas donde se leía no a la Tercera Guerra Mundial y detén al asesino, en referencia al presidente ruso, Vladimir Putin. En España también hubo concentraciones en repudio a la guerra. Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Valladolid y Alicante, entre otras ciudades, se manifestaron al grito de paz y de Putin asesino. Las protestas tuvieron sus réplicas en las capitales de Dinamarca, Inglaterra, Italia, Portugal, Lituania y en Turquía, donde se llamó a la OTAN a intervenir con más decisión en el conflicto bélico.